Yo llevo muchos años viviendo acá, no soy originaria de acá, mi marido y su familia sí, pero he aprendido a amar lo que es la historia de esta colonización que empieza ya por finales del siglo XIX y que justamente uno de los primeros hechos que se realiza, aparte de la parte agrónoma del campo y todo, es la fundación de la sinagoga y de la escuela que está pegadita. O sea que estamos en la primera sinagoga de Entre Ríos. Y en la única sinagoga rancho que todavía funciona, le decimos sinagoga rancho por el tipo de construcción. Sí, realmente. Nuestros antepasados de todas las familias de acá, todos los viernes y los sábados se reunían acá y los chicos se venían a la escuela acá. Había un maestro que les enseñaba también a hablar español, castellano, porque venían hablando sus idiomas de orígenes europeos, sobre todo el Yiddish. Y bueno, lo que nosotros seguimos haciendo es tratar de preservarlo para mostrarlo y para honrar lo que hicieron los colonos, como tantos colonos en la Argentina de distintas colectividades. Los lazos con Israel están siempre firmes. Los judíos necesitamos que Israel exista y Israel necesita que los judíos de la diáspora estemos unidos a Israel. Hay una frase muy buena que dijo Golda Meier, que fue una de las presidentas de Israel, que dijo que en las guerras sucesivas que tiene Israel, Israel tiene un arma especial, que es el único lugar donde podemos ir si hay persecuciones. Es el único lugar donde se puede uno refugiar, digamos. Y así fue. Pensamos que si hubiera existido antes de la Segunda Guerra Mundial Israel, no hubiera pasado el holocausto que pasó. Eso pensamos, pero ahora nos topamos con esta masacre, con este desastre, con esta terrible situación que está viviendo Israel y que vivimos de alguna forma todos los judíos. Acá en Basaviblazo muchos tenemos lazos no solo espirituales, sino físicos. Yo tengo una hermana, hay varios que tienen familiares y estamos pendientes. Y eso no hace más que reforzar nuestra identidad judía y nuestra certeza de que vamos a seguir peleando y siguiendo adelante como ha sido siempre a través de la historia. ¡Gracias!